y Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio desde el puerto más bello del mundo Acapulco para todo Guerrero Enfoque Informativo Radio Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera Héctor Nájera Podría ampliarse más allá de diciembre la conclusión de los trabajos en el Parque Papagayo e incluso la Sedatu podría hacer una inversión adicional, revela el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Guerrero. Ya estamos trabajando en esta inversión conjunta por un monto de 300 millones de pesos y todo indica, Sedatu es muy posible que le haga una inversión adicional. Propone el diputado Alberto Catalán un exhorto a la Profeco para que vigile y ajuste las cuotas escolares en escuelas privadas ante la pandemia del coronavirus. Deben conciliar los costos de colegiaturas, cuotas de inscripción, que se mantenga esta medida mientras subsista la prohibición de regresar a las células. Las 32 cocinas comunitarias en Guerrero seguirán operando hasta el día último de este mes. Han sido servidas más de 733 mil comidas calientes desde su instalación, señala el Secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo. Ciudadanos acapulqueños desaprueban el desempeño de los síndicos y regidores de Acapulco al considerar casi nula su gestión en favor de la ciudadanía porteña. No los conozco, no he visto su trabajo, creo que ha sido como gris en cuestiones de que no he visto que estén trabajando en algo. Instalan plantón indefinido en el Asta Bandera, concesionarios y prestadores de servicios turísticos desalojados de las playas, amenazan con permanecer ahí hasta que les den respuesta favorable. En el comentario de hoy, Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Hola, ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de verdad! ¡Qué privilegio de verdad! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde señoras y señores, ya de media semana, miércoles doce de agosto, y bueno, pues, ¿Qué le digo? Gracias simple y sencillamente a usted, 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 y también a ti, desde luego, el que esta hora sintoniza es el ochenta y nueve punto siete FM, el que nos veas totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube, el que nos sigas en la liga triple W punto enfoque informativo punto MX y nos veas vía TV online, saludos cordiales para todos ustedes, y bueno, pues, a usted que está en las redes sociales, muy en especial en Facebook, saludos cordiales para todas y para todos, de verdad, por esta oportunidad grandiosa que nos dan tarde a tarde, desde luego, de poder sintonizar, de poder vernos, de poder seguirnos, de poder confiar en nosotros, con un medio responsable atípico, ¿Por qué atípico en Guerrero? Porque hemos nacido ya desde hace muchos años en esto de los medios de comunicación, y no solamente en el crecimiento que hemos tenido como grupo Nájera Multimedios de Guerrero, sino también con hechos lo que hemos hecho, ¿Sí? Servirle a la ciudadanía de Guerrero. Medios por montones, y van a seguir surgiendo, y pagados por los gobiernos, pero enfoque informativo, no solamente es un noticiero de verdad, y mucho menos de cafecitos, sino realmente aquí usted escucha la neta. Vámonos directamente, señoras y señores, a la información local. Enfoque local. Déjeme platicarle que este fin de semana, viernes y sábado, estará aquí en Guerrero, incluso aquí en Acapulco, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas centrales donde hará un recorrido será precisamente nuestro Parque Papagayo. Este pulmón que tenemos aquí en Acapulco, que ha sido defendido, y demás, incluso por gentes ambientalistas, y estoy seguro que me sumo a ellos, porque hay que cuidarlo, pero este parque, de repente, dejó de ser parque y se convirtió en un mercado. Es una realidad, en un mercado, donde a diestra y siniestra se dieron concesiones, y pues las familias, casi, casi como en las calles, pues tenían ya que caminar en filita, porque puesto en frente, puesto en frente, puesto en frente, puesto en frente, y ya literalmente vendiendo absolutamente todo en este parque Papagayo, desde carne de puerco, pollo, lo que usted quisiera, ahí lo conseguía. Y bueno, pues, entró Sedatu, esta institución federal, y bueno, pues, de alguna manera, cerraron el parque, y ahora se está remodelando. Y bueno, pues, hoy, mi compañera Frida Alvarado, platicó precisamente con el secretario de desarrollo urbano y obras públicas de Guerrero, con Rafael Navarrete, y bueno, pues, le reveló ciertas cosas. La primera, que esta, pues, situación de remodelación podría ampliarse incluso hasta más allá de diciembre de este dos mil veinte. Vamos, va bien, pero la quieren hacer mejor. También habría incluso una, pues, inversión adicional de lo que se tenía programado. Todo esto se lo tiene mi compañera Frida, pero también le tiene la plática que tuvo con el director del parque Papagayo, Carlos Ortegón, donde le da a reconocer, pues, cómo se ha manejado esto de los, el ordenamiento del parque, llamémoslo así, entre comillas, ordenamiento, ¿no? Tantas concesiones de tantos arrendatarios, y bueno, pues, de tantos que había, creo que le están bajando unos cuantos, pero ya le están bajando. Entonces, vamos, pues, con toda esta información de nuestro parque Papagayo con Frida Alvarado. Frida, qué gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes, Héctor, auditorio de enfoque informativo. Pues, así es, luego de informar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano podría hacer una inversión adicional a los recursos que se aplican en la remodelación del parque Papagayo, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Rafael Navarrete Quesada, reveló que podría ampliar, que más allá de diciembre, pues, la conclusión de estos trabajos. Navarrete Quesada explicó que se pone en marcha la primera etapa de las obras que realizará el Gobierno del Estado, esto en la zona de la biblioteca y el área de comida, y en este espacio, pues, recordemos, donde funcionaba esta cancha de fútbol, que está ubicado ahí en la calle Manuel Gómez Morín. También el funcionario, pues, detalló que el ACEDATO ya ha realizado otras dos etapas, esto, pues, como parte del convenio que se estableció en el dos mil diecinueve y dos mil veinte, con el titular Román Meyer Falcón y el gobernador Héctor Asturillo Flores. Escuchemos. Es que ya como Gobierno del Estado también ya estamos trabajando en esta inversión conjunta por un monto aproximado total a este momento de trescientos millones de pesos y todo indica que SEDATU es muy posible que le haga una inversión adicional. O sea, ¿se podría decir que está iniciando la segunda fase? Digamos que está iniciando la segunda parte y que es la que le corresponde al Gobierno del Estado. Se hace cuenta, primera etapa que ya le hizo SEDATU, segunda etapa que ya está trabajando, en etapas de construcción esta sería la tercera etapa, pero es la primera de Gobierno del Estado. Respecto a la entrega de la remodelación programada para finales de diciembre del año en curso, Navarrete Quesada, pues, dio a conocer que debido a esta nueva inversión que estaría realizando la SEDATU, pues, luego de que se logró rescatar esta concesión del área de Papagayo Adventure, pues, no se descarta un ajuste en los tiempos. Escuchemos. Pero precisamente con los posibles recursos adicionales que trae SEDATU, que es para la parte de Papagayo Adventure, que como ustedes lo vieron, lo anunció el gobernador, que es, logró con base al diálogo rescatar el espacio de la concesionaria, y ahora ya se va a poder también hacer una rehabilitación completa del espacio. Seguramente los tiempos se tendrán que ajustar, pero estamos en la ruta de salir lo más pronto posible, ojalá y sea en diciembre. Presidió que en esta primera etapa del trabajo que le corresponde al gobierno del estado, pues, hicieron licitaciones para empresas constructoras de aquí de la entidad, donde se invertirán veinte pesos, y adelantó que para los próximos días se podrá iniciar otra etapa de reconstrucción del parque, porque ya se estén realizando otras tres licitaciones para dentro de ocho días. También cabe mencionar que la SEDATU, pues, ya ejecutó una primera parte del convenio por alrededor de sesenta de pesos. Finalmente dijo que aún no se tiene definida la agenda de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, y solo mencionó que el titular de la ciudad o llegaría al puerto de Acapurco el día de mañana jueves. Y en otra información, Héctor Auditorio, pues, el director del parque Papagayo, Carlos Ortegón, aseguró que la apertura del parque será con un ordenamiento. informó que los ochenta arrendatarios que se encontraban al interior del parque solo cumplieron las evaluaciones, cincuenta y uno de ellos, y detalló que dentro de este ordenamiento, pues, se respetó la antigüedad para seleccionar sus ubicaciones y se conservarán los mismos giros, pero ordenados. Escuchamos. Estamos terminando con los arrendatarios de sacar las cosas, finalmente las últimas cosas que tenían adentro los arrendatarios. Hemos construido acuerdos con todos los grupos de arrendatarios para, en primera instancia, salirnos del parque y en segunda instancia, regresar en su momento con unas nuevas reglas, con un nuevo orden en el parque. ¿Cuántos arrendatarios hay? Mire, se quedan de ochenta arrendatarios, se quedan alrededor de sesenta y un arrendatarios, que son los que cumplieron durante el tiempo que hicimos evaluación y que están ordenados de acuerdo a antigüedades para seleccionar los, los, las ubicaciones de los, de los locales y conservar los mismos giros, solamente que ordenados, en un orden derivado del estudio que se hizo para ubicar los, las áreas de venta y de consumo del parque. Sobre los vendedores ambulantes que se colocaban al exterior, señaló que se concretó, pues, un acuerdo con ellos para que respeten estas disposiciones y también recuperar estos espacios. Detalló que también se acordó librar los espacios al interior del parque, donde también acudían otro tipo de vendedores. Escuchemos. Nosotros tenemos año y medio en el parque, hicimos, afortunadamente pudimos concertar con ambulantes que se establecían aquí, eh, que abandonar el parque, logramos recuperar para la solidaridad del parque y, eh, pues, establecimos ciertos operativos para que ya la gente que venía a, a entregar productos que venden en internet y que convertían esto en un mercado, ya no, ya no accesan al parque y hasta el momento, eh, de manera pacífica, de manera acordada con todos ellos, hemos, tenemos liberado el parque. Al momento no tenemos y espero no tengamos ningún vendedor abulante en el barco. El director finalmente agradeció a aquellos grupos animalistas que liberaron el parque de los más de dos hitos gatos que se encontraban ahí. También indicó que nuevamente, pues, han encontrado más felinos, pero están donándolos por su cuenta, pues, para no aumentar la carga al mismo grupo que los resguardo. Héctor Auditorio, esa es la información. Gracias, Frida, Frida Alvarado, mi compañera. Bueno, la verdad es que se está trabajando a marchas forzadas en este sentido. Le recuerdo a usted que este fin de semana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, estará precisamente en el parque Papagayo, pues, fiscalizando, viendo efectivamente esta remodelación, junto con el gobernador del estado, Héctor Astudillo, junto con la alcaldesa de la Román, para checar y ver efectivamente este parque Papagayo. Ahí, ahí será importante verlo, ¿por qué? Pues, desde luego, es un lugar que es hermosísimo, que lo dejaron, no esta administración, se lo aclaro, porque la actual directora lleva exactamente un año y meses, pero los anteriores se dedicaron a dar concesiones, 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 se prostituyó totalmente, que es para correr, para la familia, para estar, pues, deliciosamente disfrutar de este parque, se convirtió en un mercado. Ojalá, hoy habla de 61, algo así entendí, ojalá y fueran menos, para que efectivamente las familias acapulqueñas y los turistas fueran con toda tranquilidad al parque Papagayo a disfrutarlo, no a no disfrutarlo. Vámonos a una pausa, no se vaya, regresamos con más. Hoy, el mundo atraviesa por momentos difíciles. En Acapulco, nuestras playas, nuestras calles y nuestros sitios turísticos están solos. Es tiempo de estar unidos en la distancia, es momento de creer, de ser fuertes, de estar con los nuestros, de ser responsables, porque sólo así podremos superarlo. Mientras tanto, nosotros te mantendremos informado. Enfoque informativo guerrero. Elegí estudiar en la preparatoria Hipócrates porque forman a sus estudiantes con liderazgo y valores para enfrentar grandes retos. Aquí encontré la calidad educativa que necesito para mi formación académica. Consulta la oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx Inicia tu proceso de inscripción en línea. ¡Vanguardia universitaria! La sexagésima segunda legislatura aprueba reformas a la ley electoral para garantizar la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso local y los ayuntamientos. Además, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior. Con estas reformas, en Guerrero se garantizan los derechos políticos de las mujeres. Dichas adecuaciones legales serán vigentes en el próximo proceso electoral. Legislando por la paridad de género, tu Congreso. En Limagro, nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También, servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado, con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-8172-51. Limagro, limpieza garantizada. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Jaime. Actualmente me desempeño como directora general del Colegio Mano Amiga de Julco. La verdad es que agradezco mucho la formación profesional de tan alto nivel que me brindó la Universidad Americana. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Florería Ceci. El detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, lote 1, local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci. Más que palabras, dilo con flores. Estás escuchando a Héctor Nájel. No tiene usted idea cuánto le agradecemos, cuánto le valoramos el que usted permanezca en estos micrófonos de enfoque informativo. Bueno, déjeme informarle una acción que está llevándose los aplausos y que se tardaron en hacer, es el rescate de las playas. Adela Román, pues por fin entró junto con, me imagino que con el gobierno federal, a rescatar las playas de gentes que tenían, pues ponían sus mesas, sus sillas, sus sombrillas y cobraban y cobraban y cobraban y eso es un verdadero relajo. Hoy Adela Román lo está haciendo, algo que no les cuesta, incluso hicieron un recorrido junto precisamente con el director general de la zona federal marítimo terrestre, con Rodrigo Hernández Aguilar y Adela Román, pues para ver cómo están las playas que están recuperándose, aseguran que este, pues esto que se está haciendo en las playas va a ser para todas las playas, ojalá, 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 porque hay muchísima gente que está opinando en Grupo Nájera Multimedios de que pues es una medida que no cuesta, que es aplaudible y que pues obviamente qué bueno que le empezaron a hacer. Voy con mi compañero Eduardo Flores, al cual ya tengo en la línea con esta información. Eduardo. Eduardo. Gracias Héctor, muy buenas tardes y un saludo al auditorio, así es, pues la alcaldesa Adela Román Ocampo, así como el director de la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros, Rodrigo Hernández Aguilar, visitaron la playa suave, una de las que se ha rescatado, ha entrado el municipio y dependencias federales a quitar a personas que tenían mobiliarios, sillas, mesas, incluso hasta bodegas, ahí sobre la franca de arena, esto con el fin de libre tránsito y que los acapulceños puedan disfrutar de las playas. Ahí en ese recorrido que realizó la alcaldesa del hermano campo, aseguró que el trabajo va a continuar y que esto es una meta de su administración, el rescate completo de las playas. Escuchemos a la primera nos encontramos en playa suave contenta de estar con el director general de zonas marítimo terrestre y costero de la Semarnat en un proyecto de limpieza de playas que a nivel nacional está impulsando el gobierno de la república. Este programa de qué se trata? Se trata de que los mexicanos vuelvan a ser dueños de sus playas, de su mar, a que se les respete la garantía constitucional de libre tránsito, porque lamentablemente en Acapulco habíamos caído en la anarquía y la gente ya no tenía derecho de caminar por las playas, ya no tenía derecho como antaño de poner su toalla, de sentarse en la playa para disfrutar de la bahía, con la familia, solos, como la gente, estábamos acostumbrados. Por su parte, Rodrigo Hernández Aguilar, de la zona federal mar tipo terrestre y ambientes costeros que depende de la Semarnat, dijo que este trabajo lo está encabezando el municipio, pero las dependencias federales también están siguiendo el mandato de Andrés Manuel López Obrador ante este llamado de libre tránsito en todo el territorio nacional. Escuchemos. Entonces tenemos que poner orden, tenemos que dejar un Acapulco, recuperar el Acapulco que fue la estrella de México en el turismo, en el pasado, tenemos que recuperar esa estrella, sigue siendo una estrella, pero tenemos que ordenarla, dejarla limpia y con el empuje de la alcaldesa Adela Román, nosotros tenemos que secundar ese empuje. Entonces, pues, enhorabuena, vamos, esta playa se está recuperando y ya verán los resultados en toda la costa de Acapulco. Pues, este fue lo, esto fue lo que dijeron los dos funcionarios, tanto pues municipal y federal, en el rescate de la franja de arena de aquí de Acapulco. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Bueno, la verdad es que es aplaudible esta acción, decía Adela Román, pues ya la gente no podía caminar por las playas, ojalá y también le entren al tema de las calles. Pues ya que le entraron a las playas, creo que sería todavía mucho más aplaudible que le entraran al rescate de las calles de Acapulco, del Zócalo, de nuestro Zócalo. Ojalá y se pudiera lograr. De verdad, sería súper aplaudible estas acciones que no cuestan, simple y sencillamente hacer respetar y valer la ley. No hay más. Ahora le voy a le voy a poner a usted, desde luego con mi compañero Víctor Hugo Robles, al cual ya tengo en la línea, a Víctor Hugo, con el tema de lo que opinan los desalojados. Obviamente que son concesionarios y prestadores de servicios turísticos que pues por lo pronto se han instalado en un plantón, dicen ellos indefinido, en el hasta bandera, y amenazan incluso con permanecer ahí hasta que les den una respuesta favorable. Voy con Víctor Hugo Robles. Adelante, Víctor. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes a los editores de un poco informativo. Efectivamente, esta mañana, pues, concesionarios y prestadores de servicios turísticos se volvieron a colocar en lo que es playa Papagayo, en frente de este parque, en donde dicen que estarán de forma definida ante, pues, el desalojo que sufrieron por parte del habitamiento y por parte de autoridades federales en torno a esas concesiones que dicen ellos que tienen concesiones, que tienen permisos, que tienen licencia, pero que les fue retirado este, estos inmuebles. Situación se ha provocado que también se sumen otros comerciantes de otras zonas, por lo tanto, piden que se les dé respuesta por parte del gobierno federal ante esto que eligieron que es una injusticia. Esta lucha, este, de hecho, la vamos a continuar porque estuvimos mencionando días pasados que si no se nos atendía a nuestras peticiones, porque estamos peleando realmente por un trabajo, por un sustento, ¿no? Hay muchas familias atrás de nosotros. Entonces, es importante que los gobiernos se acerquen, se acerquen, pregunten, indaguen, sí, es bueno, pero siempre es bueno también a favor de todos, no nada más de algunos, sí. Lo que señala Nerva Suárez, representante de los inconformes en torno a esto que están viviendo y que no los dejan trabajar, pues específicamente, además de que no hay turismo, todavía les retiraron estos inmuebles, que es parte de su patrimonio y que también no se respetaron las concesiones, por lo que dijo lo siguiente. Entonces, vamos a seguir en la lucha. Esto es un principio. Obviamente que en un principio podemos decir nada más lo que se mira por encima, pero si no se nos acude al llamado y puedan venir las autoridades a ver nuestra problemática, es una realidad. Nos vamos a quedar a dormir en playas, cuidando los espacios, porque no estamos dispuestos a perder la fuente en la cual muchos de nosotros hemos ido por décadas sosteniendo a nuestras familias. Esta inconformidad de estas personas que se dedicaban a lo que es el servicio y de la prestación de servicios jurídicos en playa Papagayo, ahora dicen, no los dejan ni pasar, situación que sea complicada porque tienen que llevar para comer, señalan. Héctor. Bueno, pues ahí están las dos vertientes. Por un lado, el rescate de las playas para las familias acapulqueñas y para los turistas y por el otro lado, pues la afectación a estos señores que efectivamente por muchos años, pues cobraban las sillas, cobraban las mesas, cobraban las, pues las paraguas o como se llaman, sombrillas, que mesas, todo este rollo, pero bueno, ahí está este tema y desde luego que esto tiene que ser para bien de Acapulco muy en especial. Bueno, le voy a cambiar la película, vámonos al tema educativo, ya en la línea mi compañero Juan José Romero, me gusta, me gusta, le aclaro esta, pues digamos, este exhorto que pues anuncia el diputado local Alberto Catalán hacia la Profeco. ¿Qué es lo que dice este exhorto? Vigilar y ajustar las cuotas, ojo, escolares en escuelas privadas ante la pandemia del coronavirus. Como usted sabe, pues hoy la educación será en línea y sin embargo, los colegios particulares se niegan a bajar sus colegiaturas y bueno, pues esto trae de cabeza a los padres de familia, muy en especial, porque también hay padres de familia que económicamente hablando, pues negocios se han cerrado, otros medios se han empezado a aperturar, pero no hay economía sustentable como para mantener a uno, dos o tres hijos en un colegio particular. Me parece que este exhorto que hace pues Alberto Catalán como diputado local de Guerrero, creo que es del PRD, es del PRD más bien, creo que podría funcionar muchísimo para que efectivamente, pues se llegue a un arreglo con los señores dueños de los colegios privados. Voy con mi compañero, Juan José Romero, Juan José, qué gusto saludarte. Hola, qué tal Héctor, auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes, en efecto, esta mañana el diputado local PRDista, Alberto Catalán Bastida, en el marco de esta sesión de la comisión permanente, sesión virtual que se llevó a cabo, pues propuso este exhorto ante pues la ausencia de clases presenciales en las instituciones educativas privadas, escolarizadas, y semi-escolarizadas, pues dijo, trae como consigo el efecto de disminuir los gastos de operación, servicios, y mantenimiento, lo cual significa también una erogación menos para los planteles educativos, quienes a su vez dijo, en el caso de aquellas que tienen su reconocimiento de validez oficial, pues dijo, es necesario que se ajusten en sus cuotas, en esta medida, dijo, debe existir, pues este ajuste a los cobros de legislatura, no solo por la disminución de gastos, sino también como una medida de colaborar con los efectos económicos que ha dejado el paso de la pandemia del COVID-19 para muchas familias en el estado, lo cual también permitirá, dijo, a las escuelas privadas evitar la deserción escolar y mantener sus servicios a su personal operativo y docente hasta que, pues, toda esta situación se normalice y se regrese de nueva cuenta a las clases presenciales. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo al respecto el diputado local perrevista Alberto Catalán El pasado 10 de agosto mencionó que los padres de familia y los dueños de escuelas privadas deben conciliar los costos de colegiaturas, cuotas de inscripción y que por su parte verá la manera en que el gobierno federal pueda colaborar con las instituciones de educación privada. No obstante, lo que sigue su curso normal son los efectos negativos de la pandemia en los ingresos de las familias guerrerenses, la prohibición de reanudar clases presenciales, el regreso a clases virtuales y el cobro normal de las colegiaturas y cuotas, por lo que no es suficiente que solo durante los meses de abril y mayo la Profeco haya intervenido para reducir los cobros de las colegiaturas, sino que resulte necesario que se mantenga esta medida mientras subsista la prohibición de regresar a las reulas. Si es que el pasado veinticinco de mayo, recordó el propio Catalán Bastida, pues la Profeco intervino para que hubiera una disminución en las cuotas escolares de entre veinte y veinticinco por ciento para los meses de abril y mayo, pero pues como escuchamos no es suficiente, y bueno, la medida dijo pues es necesaria que se continúe hasta en tanto pues se normalice esta situación. Cabe mencionar Héctor Autorio que en Chilpancingo ya una, los padres de familia de una de las escuelas privadas denominada Crica, pues ya se quejaron porque simple y sencillamente no les quieren hacer ningún ajuste y ahí la denuncia también los maestros al personal docente, pues los tienen trabajando en pues cuestiones de albañilería para justificar su salario y poder cobrar pues el mismo y llevar el sustento a sus hogares. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes Juan José, Juan José Romero, mi compañero. Bueno, ya que estamos en materia educativa en Guerrero, déjeme pues decirle que el propio gobernador del estado Héctor Astudillo Flores anunció que el regreso a clase será el próximo veinticuatro de agosto mediante el sistema de educación a distancia y bueno pues el propio secretario de educación Arturo Salgado también lo ha anunciado así y bueno pues tengo en la línea y me da muchísimo gusto platicar con él para que usted pues salga de muchas dudas amigos del auditorio con el propio secretario de educación en Guerrero con Arturo Salgado Uriostegui. Arturo, qué gusto saludarte, buenas tardes. Don Héctor, buenas tardes, te saludo y ha tomado el auditorio a tus órdenes, muchas gracias. Pues todo está programado para que este próximo veinticuatro de agosto mediante el sistema de educación a distancia reinicie el ciclo escolar dos mil veinte, dos mil veintiuno. Desde luego contemplado pues en el tema de lo que es niveles de preescolar, primaria, y secundaria. ¿Algún cambio, alguna modificación, todo sigue tal cual se había anunciado, Arturo? Sí, todo sigue igual el día veinticuatro de agosto dos mil veinte, dos mil veintiuno en la educación básica que comprende efectivamente educación preescolar, primaria y secundaria. Ahorita estamos en un momento de inscripción y reinscripción de los alumnos, tanto en escuelas públicas como escuelas privadas, y que este proceso se está llevando a cabo en algunas escuelas de manera virtual, cuando el papá o la la familia tiene acceso a internet o tenemos el teléfono, el WhatsApp del director. Algunos papás han acudido a las escuelas con toda la prudencia, también debemos reconocer, para poder inscribir a sus alumnos. Aquí se trata de que todos los niños que están en esta edad de estudiar la educación básica puedan tener un lugar en donde cursar su educación básica. Tenemos un tema que es importante señalarlo, que muchos niños de las escuelas particulares, un porcentaje de un 30% se están saliendo de las escuelas particulares, los papás han decidido sacarlos y mandarlos a las escuelas públicas, lo cual estamos haciendo todo un procedimiento de recibir a todos estos niños en las escuelas, tanto en Chilpancingo, en Acapulco, en Iguala, que son en las ciudades donde Marte nos ha presentado este fenómeno de que los niños regresan a las escuelas públicas. Bienvenidos, bienvenidos. Yo nomás les pido a los papás que nos tengan pues cierta comprensión en el sentido de que a lo mejor no queda en la escuela donde nos pide el papá, pero le estamos dando opciones B, opción C, de tal manera que el niño pueda tener un espacio a donde cruzar su educación básica. Estamos platicando con el secretario de educación en Guerrero, con Arturo Salgado. Arturo, hay algo que nos llama mucho la atención en el tema de este regreso a clases, se juega un papel importante, pues cómo van a recibir las clases, no solamente por el internet, sino también por televisión, tengo entendido, y para eso la propia pues red de radio, televisión y Guerrero tendrá que jugar un papel importante, incluso las propias televisoras locales también tendrán que jugar un papel importante, pero hay niños, hay niños donde pues no tienen ni internet, ni televisión, ¿qué se tiene contemplados para ellos? Es muy buena pregunta la que me ha seguido Héctor. Señal televisiva, la señal donde los niños van a recibir su instrucción de educación básica es a través de la señal de televisión de TV Televisa, TV Azteca, Milenio, Imagen y Radio y Televisión de Guerrero, que el señor gobernador ha sido muy solidario con la educación y ha dispuesto toda la barra de programación para que los niños o más bien la señal pueda llegar a un mayor número de comunidades de niños en todo el estado. Tiene razón, habrá alguna algunas comunidades que no tengan efectivamente la señal de Televisa o TV Azteca. Estamos hablando con los directores de las escuelas, con los con los supervisores, y yo reconozco a las maestras y maestros de Guerrero porque así lo hicieron en la conclusión del ciclo escolar, fueron físicamente a las comunidades, colocaron en las puertas de las escuelas la tarea, los temas a desarrollar, y al siguiente lunes fueron a recoger las tareas que los niños fueron a hicieron, porque todo la transmisión, todos los contenidos que van a que va a haber en las transmisiones, están fundamentadas en los contenidos de los libros de texto gratuito. Hoy estamos distribuyendo los libros de texto gratuito ya en todas las regiones, más de cinco millones y medio de libros de texto gratuito que se estarán distribuyendo a las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria, y a la primera semana de septiembre concluiremos con la distribución, va a decir, oigan, pero ¿por qué hasta las primeras semanas? La Conalitex, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, nos lo está enviando a todos los estados de la república de manera gradual, ya vamos muy avanzados, ya vamos a hacer un sesenta y cinco, setenta por ciento de entrega, este yo espero que ya en cuanto nos llegue nosotros los estamos enviando a las distintas regiones, tenemos evidencias, yo les pediría muy amablemente a los directores, supervisores, que citen a los papás en las escuelas y que de manera escalonada puedan entregar estos libros de texto, porque todos los contenidos de los planes y programas de estudio de educación básica están sustentados y fundamentados en los contenidos de los libros de texto gratuito. Aquí se trata, la Secretaría de Educación Pública ha sido muy puntual en esto, de que todos los niños tengan igualdad de circunstancias de tener los contenidos en la mano. ¿Cuál es su libro de texto gratuito? Arturo, hay otra pregunta que nos hace el propio auditorio. A ver, pues no es lo mismo un salón de clases donde el maestro o la maestra se pare frente al grupo y les enseñe, con lo acostumbrado en un aula escolar. Ahora, la pregunta es, los maestros y maestras de Guerrero, ¿han recibido algún curso como para poder enseñar en línea, para poder presentarse y que incluso se pueda entender para los papás, que pues hay que entenderlos también, que trabajan y que tendrían que dejar a lo mejor a los alumnos, a los niños en sus casas para que puedan ver la televisión, para que puedan entrar en internet. ¿Hay algún curso que se le ha dado a los maestros y maestras de Guerrero? Sí, claro que sí, yo te comento que hasta y hace unos días la la estadística que traemos en Google, en Google México, que es una plataforma que nos ha ayudado muchísimo y que la FED a nivel nacional hizo un convenio y también con este con Microsoft, este de que muchos maestros de Guerrero tenemos una estadística de prácticamente cuarenta y seis mil maestros tomaron un taller, porque son varios talleres, para que pudieran desarrollar sus habilidades y destrezas en el uso de estas tecnologías y puedan ellos tener la facilidad de comunicarse con sus alumnos. Las clases son en señal de televisión, pero la comunicación con los con los niños, maestros y niños, es a través de WhatsApp, es a través de un correo electrónico, es a través de la plataforma Google en donde tengamos y en donde no tengamos este este acceso a estas tecnologías, los maestros tenemos evidencia también, han enviado con propios correos físicos la información a las niñas y niños de Guerrero. Aquí se trata, mi estimado Héctor, de que hoy seamos solidarios todos los actores de la sociedad con las niñas y niños de Guerrero, con los jóvenes de tal manera que podamos ayudarles a iniciar el ciclo escolar, pero a cursarlo. Tenemos muchas evidencias muy positivas de la terminación del ciclo diecinueve veinte, en donde verdaderamente es de reconocerse a las maestras y maestros, a los padres, es importante decirle, a los señores padres de familia, sobre todo a las mamás, que tuvieron una gran aportación, una gran paciencia, a las mamás yo las felicito, en verdad les reconozco, que se tiene que levantar muy temprano, darle de comer a su niño, desayunar a su niño, bañarlo, cambiarlo, y ponerlo frente al televisor. Yo sé que nos están ayudando mucho, pero hoy vivimos una situación complicada, difícil, de pandemia, que no la trajimos, pero la padecimos, y la vivimos, y la estamos viviendo, y que hoy en la sociedad estamos obligados todos a solidarizarnos. Lo que podamos abonarle todo, eso nos va a ayudar a que podamos atender a nuestros niños y a nuestros jóvenes en este ciclo escolar dos mil dos mil veinte, dos mil veintiuno. Finalmente, Arturo Salgado, secretario de Educación en Guerrero, los padres de familia han escuchado que queda prohibido totalmente, tanto a los directores, como hay, tengo entendido que a las asociaciones de padres de familia, pedir cuotas de inscripción, y que con eso, pues, te obliguen, por ejemplo, a que si tú no llevas el voucher de que pagaste o depositaste cierta cuota, no sé si para mantenimiento, no sé si para compras, o no sé, para material, lo que se tenga que hacer, tengo entendido que está prohibido, pero hay escuelas aquí mismo en Acapulco, que incluso tienen, pues, cartelones pegados afuera de su escuela, en donde dicen la cuota es obligatoria, literalmente, doscientos cincuenta pesos, por poner un ejemplo, y que los propios padres que han sido entrevistados por Enfoque Informativo, dicen, pues, si nosotros no llevamos el voucher, no nos inscriben a nuestros hijos. ¿Qué hay al respecto, Arturo? A ver, qué bueno que me haces esa pregunta. Los supervisores, jefes, director, han recibido de nuestra parte de la Contraloría de la Secretaría de Educación, un oficio en donde les prohibimos, donde les, pues, se les prohíbe pedir cuotas de inscripción o cooperación a los padres de familia, y una cosa importante, no puede ser un requisito para que un niño se inscriba en una escuela. Hemos ido a hablar con los directores en donde nos han señalado, han denunciado los padres de familia, y les hemos dicho que no cobren, y bueno, hay un procedimiento normativo en todo caso, si los directores no pudieran, no quisieran atender este llamado. Hoy estamos en una situación complicada, difícil, de pandemia, que muchos papás no tienen trabajos, que muchos papás no tienen ingresos, y no podemos estar pidiendo cuotas de inscripción. De hecho, no están permitidas, por lo tanto, no puede ser un requisito que se le exija al papá o al niño para que pueda inscribirse. Yo les pido respetuosamente a los directores y supervisores, y a todos los de educación básica, que no pidan cuotas de inscripción, porque no están permitidas. Muy bien, Arturo Salgado, secretario de educación en Guerrero, valoro muchísimo esta charla, esta plática para beneficio del pueblo de Guerrero, y obviamente, en este caso educativo, porque nuestro estado, nuestro estado si algo requiere es educación, entonces hay que ir con todo, y en estos momentos de pandemia, con mucha más razón, adecuarnos a los tiempos que se viven, pero también, desde luego, que haya una interacción entre lo que representa el padre de familia con nuestros hijos que estudian, como también ustedes en autoridad educativa. Algo más que tú quieras agregar. Gracias, nada más este, Héctor, agradecer el día de ayer, con señor rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor Javier Saldaña, que ha tenido a bien ser muy solidario con la Secretaría de Educación, con el gobierno del estado, alineamos los tiempos de ingreso a la educación superior, tú sabes que la Uagro es la que tiene el mayor número de carreras y de alumnos en educación superior, la fecha de examen a la educación superior es del veintisiete al treinta de agosto, y este, y las inscripciones del catorce al once de septiembre, perdón, sí, las inscripciones del catorce al once de septiembre, y el inicio del ciclo escolar en la educación superior es el catorce de septiembre, en todas las instituciones de educación superior, tecnológicos, tecnológicas, politécnica, las facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Intercultural, todos iniciamos prácticamente la misma fecha, es una, un acuerdo que tuvimos todas las autoridades de educación superior, a las cuales yo les agradezco, rectoras, directores, y rectores, y al señor rector de la universidad, que hayamos podido alinear en beneficio de los jóvenes de Guerrero, que estudian este nivel educativo, el superior, la posibilidad de que puedan estar estudiando la educación superior. Pues qué bueno que nos amplías esta, esta cosa de la situación del tema de la Universidad Autónoma de Guerrero, como siempre ha sido solidaria, tengo entendido que las clases a distancia en esta iniciarán el próximo siete de septiembre, ¿verdad? No, catorce de septiembre iniciamos en educación superior. Ah, perfecto, qué bueno que me corrigas porque tengo el dato de siete de septiembre. Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo, Arturo, gracias, buenas tardes. Gracias, Héctor, un abrazo, saludos a tu auditorio, muchísimas gracias. Gracias, es el secretario de educación en Guerrero Arturo Salgado. Vámonos a una pausa, regresamos con mucho más. Elegí estudiar en la mejor universidad particular del estado porque forman profesionistas capaces de enfrentar grandes retos. En la Universidad Hipócrates encontré la calidad educativa que necesito para mi futuro, con licenciaturas y posgrados, presencial y en línea. Inicia tu proceso de inscripción por WhatsApp setenta y cuatro cuarenta y tres ochenta y tres cero nueve veinticuatro. Vanguardia universitaria. La sexagésima segunda legislatura aprueba reformas a la ley electoral para garantizar la integración igualitaria de hombres y mujeres en el Congreso local y los ayuntamientos. Además, en la postulación de candidaturas, los partidos políticos no podrán otorgar al género femenino aquellas donde hayan obtenido un menor número de votos en la elección inmediata anterior. Con estas reformas, en Guerrero se garantizan los derechos políticos de las mujeres, dichas adecuaciones legales serán vigentes en el próximo proceso electoral. Legislando por la paridad de género, tu congreso. En Limagro, nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También, servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado, con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al setenta y cuatro cuarenta y uno ochenta y uno setenta y dos cincuenta y uno. Limagro, limpieza garantizada. Elegí estudiar en la preparatoria Hipócrates porque forman a sus estudiantes con liderazgo y valores para enfrentar grandes retos. Aquí encontré la calidad educativa que necesito para mi formación académica. Consulta la oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx. Inicia tu proceso de inscripción en línea. Vanguardia Universitaria. Estás escuchando a Héctor Nájel. Le agradezco muchísimo que permanezca en estos micrófonos. Vámonos a la información, el tema de los síndicos y regidores de la comuna porteña de Acapulco. Son de más, la propia ciudadanía les reprueba su accionar, no los ve, no los conoce, no les conoce qué están haciendo, en fin, están cobrando y qué bueno que los felicito que cobren sin dar acciones pues obviamente que beneficien a la población acapulqueña. Voy con mi compañera Frida Alvarado que platicó con usted, usted, usted y espero que también con usted. Frida. Hola, muy buenas tardes nuevamente. Enfoque informativo, así es, pues al cuestionar sobre aquellas funciones y acciones de los regidores y síndicos frente al municipio de Acapulco, ciudadanos del puerto, pues, desaprueban el desempeño de estos, considero casi nula su gestión en favor de la ciudadanía porteña. Escuchemos. Realmente no tengo el conocimiento de todos los regidores y su trabajo en el municipio y yo creo que de ahí puede venir mi respuesta en que podría mejorar su comunicación sobre los medios digitales para así difundir todas las actividades, trabajos, actividades que estén realizando el municipio, para que así los jóvenes podamos tener en cuenta algún, algún regidor que sea nuestra, nuestra mejor opción o nuestro partido a elegir, ya que no tenemos conocimiento de, de sus propuestas o sus actividades. Ha sido un trabajo medio, no, no he visto que hagan algo en pro por la ciudad o por la ciudadanía, no he visto alguna propuesta que traiga innovación, no sé, en el ramo cultural, ecológico, no los conozco, no he visto su trabajo, entonces creo que ha sido como gris en cuestiones de que no, no he visto que estén trabajando en algo. Yo considero que el trabajo de los regidores aquí en Acapulco no es el adecuado, o sea, es malo, definitivamente les hace mucho, mucha falta acercarse al pueblo, mucha falta estar pendiente de, de cada una de las necesidades de las personas más vulnerables en esta sociedad de Acapulco, entonces yo creo que les hace demasiada falta el compromiso, el compromiso que hacen cuando andan en campaña y que al final de cuentas cuando reciben ya su puesto, ¿verdad? Se olvidan un poquito y se, se meten más a los papeles, a la oficina y dejan a un lado los problemas de campo, yo creo que eso es lo que les hace falta acercarse a las personas. Creo que la mayoría están solamente en su puesto por compadrasgos o por nepotismo, son muy pocos los que están realmente en su puesto porque la gente los elige y la mayoría solamente están como de paso, ya que es una escalinata para ellos para acceder a una diputación, a alguna alcaldía, son muy pocos realmente los que hacen algo por su gente o por su distrito que les toca, yo creo que es algo innecesario y que debería tal vez desaparecer. Mi opinión sobre el trabajo de los regidores, pues bueno, buena y mala, buena por los que sí están trabajando, por los que en las redes sociales están llenando de fotos, de videos y demostrando que se está trabajando, de los que no, que nada más están sentaditos, que van a, como dicen allá en las escuelas, vienen a calentar la banca, ¿qué pasa? ¿qué pasa en mi Acapulco? Tanto que les llena de orgullo decir eso, mi Acapulco, mi bello Acapulco, mi puerto, pero ¿qué hacen por él, Dios mío? Héctor, auditorio, pues ya se escucharon estas distintas voces que aseguraron que unos ni siquiera los conocen, otros pocos saben de sus actividades por sus publicaciones en las redes sociales, pero la mayoría concibió que hace falta poner interés en el bienestar de los Acapulco, ahí está la información. Gracias Frida, Frida Alvarado con este tema que pues desde luego sí da mucho que desear porque recuerde usted que por años lamentablemente quienes han ocupado los cargos de síndicos o regidores, pues los han ocupado, no todos, no todos, también tengo que puntualizar que hay sus excepciones, pero lamentablemente la gran mayoría llegan sin tener ni siquiera el conocimiento a lo que van y pues después ya usted se los encuentra deambulando, pero con su lanota, eso sí, con su lana. Bueno, le pronostica protección civil que van a continuar las lluvias debido a la formación de un ciclón frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, así es que tome sus precauciones. Voy con mi compañero, Eduardo Flores. Adelante, Eduardo. Eduardo. ¿Qué tal Héctor? Igual, muy buenas tardes. Pues desde anoche se sintieron puertos vivios aquí en el puerto de Acapulco, dejando encharcamientos, así como arrastre de basura, pues en las principales calles de este destino de playa, de acuerdo al director de protección civil del municipio, Coutemo Galloso, esas precipitaciones van a continuar en este destino de playa debido a una posible formación de un ciclón frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. Por eso llamó a todos los acapulqueños, o sea, están a extremar precaución, ya que las lluvias pueden provocar algún accidente. Escuchemos. Atentos a los avisos y boletines de la seguridad de protección civil, por favor, hay que evitar caminar sobre arroyos, ríos, vados, canales pluviales, hay que mantener limpias nuestras azoteas, hay que barrer nuestras calles, para evitar que el agua arrastre la basura y poner las plazas de cantarillas y los registros de de los registros de de desagüe. Pues así es como escucharon al director Coutemo Galloso, quien también pidió a los ciudadanos, pues, estar al pendiente de todos los reportes que haga tanto el municipio como en el estado sobre el trayecto de las lluvias que puede haber aquí en Acapulco. Muy buenas tardes. Gracias Eduardo, Eduardo Flores, mi compañero. Ahora con Víctor Hugo, cierro este tema de lluvias, desde luego aquí en Acapulco, porque la propia capitanía de puerto ha informado que se cierra el puerto a la navegación porteña y pesca ribereña, esto debido a las malas condiciones climatológicas, y esto será hasta nuevo aviso. Víctor Hugo Robles. Sí, gracias Héctor, efectivamente esta mañana en el puerto de Isabel Cime, pues habló específicamente sobre este pues este clima que se encuentra en las costas de Guerrero, van a seguir las lluvias por tal motivo, y también se espera que se evolucione este fenómeno natural a tormenta tropical, o posiblemente en huracán en las próximas horas, por lo que el capitán de puertos ordenó el cierre de pues de la navegación, tanto menor como mayor en el puerto de Acapulco, esto para evitar que se presenten problemas mayores. Además, señala que hay que tener mucho cuidado con estos fenómenos naturales, uno de ellos ya se encuentra por Colima, el otro viene desde Oaxaca hacia el pues el estado de Guerrero, en donde en las próximas horas se incrementarán las lluvias, por tal motivo, se ha suspendido la navegación a los pescadores, también a pues a las grandes embarcaciones, a los que son los prestadores de servicios turísticos acuáticos, para evitar que se presenten problemas, así mismo, se está evitando que salgan a la pesca, pues en en los cayucos, para evitar que vayan a presentar problemas mayores, como también que naufraguen en el mar. Esta situación se da específicamente por esta temporada de tormentas y huracanes, sector. Muy bien, Víctor Hugo, gracias, buenas tardes, Víctor Hugo Robles, ahora finalmente también el tema de lluvias, Memo Hernández, en la zona de la Costa Grande, las lluvias de anoche y de la madrugada provocaron un derrumbe a la altura del libramiento de Nusco. Nos platicas sobre ese tema. Memo Hernández. Bueno, informativo, efectivamente, las lluvias de la noche de ayer y madrugada de hoy, ocasionaron un derrumbe en el tramo carretero del libramiento de Nusco, situación que obligó a personal de protección civil de TEC para cargo de Francisco Lira, trabajar con maquinaria pesada para retirar el material que cayó a la carretera y que obstruía el paso vehicular. El funcionario local explicó que además de este problema, se reportó la caída de algunos árboles sobre la orilla de la arteria federal, pero no bloquearon la vialidad, ni se presentaron accidentes con automovilistas. Esto es en la zona baja, Héctor. Dijo que en la parte media y alta de la sierra, los ejidatarios reportaron el aumento del caudal de arroyos en las rutas TECPAN-Balcón y en comunidades como Platanillo, Humedades y Palo Solo. Refirió que se monitoreó toda la noche el nivel del río de TECPAN, que es alimentado por los arroyos y escurrimientos de los cerros en la zona de la sierra, además de que se pidió a quienes vivían en la ribera del río estuvieran atentos ante una eventual evacuación. Mencionarte como información adicional que en este momento Protección Civil está recorriendo la zona de las playas para persuadir a los pescadores que salgan mal adentro y esperar a que pase este temporal porque hay mucho viento y las lluvias también se están presentando, Héctor. Muy bien, Memo, pues ahí estamos pendientes. Gracias, Memo Hernández, mi compañero en la Costa Grande. Ahora voy a Chilpancingo con mi compañero Alejandro Ortiz, quien pues le tiene a usted la información de lo que ha hecho en esto de las cocinas comunitarias en Guerrero, las que anuncia Tulio Pérez Calvo, como usted sabe, secretario de finanzas de de este gobierno del estado, donde dice que estas cocinas, son treinta y dos cocinas, tengo entendido, van a permanecer operando hasta el día último de este mes de agosto, y por ese ese es el tema con con el secretario de finanzas, pero también le tiene el tema de actualización por parte de Carlos de Peña, en el tema de covid diecinueve aquí en Guerrero. Adelante, mi querido amigo Alejandro Ortiz. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio, un gusto saludarlos. Informarte hoy, en representación del gobernador de Guerrero, Carlos Tullo Flores, el secretario de finanzas del estado, Tulio Samuel Pérez Calvo, dio a conocer que debido a la situación económica que padecen algunos sectores en Guerrero, las cocinas comunitarias que fueron instaladas ya hace un par de semanas, y las cuales se han venido aplazando su cierre, debido al cambio de color del semáforo epidemiológico a Naranja, se anunció que continuarán todavía operando hasta el último día de agosto, e incluso se deslizó que podrían un par de días estar abriendo debido a la situación que todavía se sigue percibiendo por parte de algunos sectores afectados por la pandemia ante el covid diecinueve. De acuerdo con el funcionario estatal, hasta el día de hoy, Héctor, se han servido más de setecientas treinta mil raciones de alimentos calientes que son proporcionados directamente por la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría Armada de México a través de las gestiones que hace el gobierno estatal para estos sectores. Las cocinas se ubican en los municipios de Petatlán, Cihuatanejo, Iguala, Chilpancingo, y otros que a continuación señala el funcionario del estadio Tulio Samuel Pérez Calvo. Si te parece, escuchemos la intervención en su mensaje en representación del gobernador del estado. Escuchemos. Las cocinas comunitarias que en la que se sirven raciones calientes, un promedio de catorce mil quinientas diarias en treinta y dos puntos de siete ciudades, en donde a la fecha se han acumulado setecientas treinta y tres mil ciento treinta y cuatro raciones. Ha sido un apoyo importante para la población necesitada, gracias al apoyo de Sedena y de CEMAR, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México en sus planes de emergencia, y el gobernador Astudillo nos ha instruido, pidiéndoles a ellos, por supuesto, atentamente su apoyo continuo, que podamos seguir trabajando en estos comedores hasta el día último de este mes, y ojalá, si así se requiere, un tiempo más. Pero por lo pronto, hasta el final del mes de agosto. Héctor, finalmente, en su mensaje, Toledo Samuel Pérez Calvo, detalló que tienen que ser los ayuntamientos de Guerrero los responsables de vigilar que estos negocios no esenciales, que a partir de hoy se permite la reapertura, como son balnearios, museos, cines y otros, cumplan con el establecido, es decir, que no tengan un aforo máximo del cuarenta por ciento. En caso de que haya negocios que violen esta situación, deberán de ser sancionados conforme a la ley, y reiteró que deben ser los ayuntamientos, a través de sus áreas de gobernación, los principales promotores de que se haga cumplir lo establecido por el gobierno estatal. Y finalmente, Héctor Auditorio, con respecto al tema del COVID-19, el Secretario de Salud en el Estado, Carlos de la Peña Pintos, detalló que hasta el día de hoy, los primeros de hoy, doce días del mes de agosto, se han registrado ciento quince defunciones por el virus SARS-CoV-2, es decir, nueve punto cinco muertos al día, según la última actualización. Hasta el día de hoy, hay dos mil setecientos cincuenta y seis contagios acumulados, y mil quinientas catorce defunciones debido a este virus. En comparación, con meses pasados, junio y julio, en junio, se registraron seiscientos tres defunciones, y en el mes de julio, seiscientas cuarenta y tres, debido a este virus. Esto significa que hay una leve disminución en el número de fallecidos, así como en la incidencia de nuevos casos, y es que de acuerdo con el funcionario del estado, hasta el día de hoy, se ha logrado aplanar un poco esta curva que continuaba a la alza en el número de contagios. Si te parece, Héctor Auditorio, escuchemos la intervención que realiza Carlos de la Peña Pintos respecto a la actualización de cifras por COVID diecinueve. Escuchemos. Seguimos en la semana epidemiológica treinta y tres, en semáforo naranja, y en cuanto al panorama estatal, tenemos doce mil setecientos cincuenta y seis casos confirmados, con mil quinientos catorce defunciones. Quiero decirles que en relación a las defunciones, en lo que va de el mes de agosto, tenemos registradas ciento quince defunciones, un promedio de nueve punto cinco defunciones por día, a nivel hospitalario, en los hospitales COVID, por esta pues, enfermedad. Héctor, los novecientos cintenta y tres casos activos se concentran principalmente en Acapulco, con doscientos ochenta y nueve, Siguatanejo, con ciento ochenta y nueve, y Chilpancingo, con ciento cincuenta y ocho. La lista de cifras de contagios acumulados sigue encabezando la Acapulco, con mil doscientos ochenta y nueve casos, y setecientos ochenta y siete defunciones. Finalmente, detalló que actualmente hay doscientos cincuenta y cinco pacientes hospitalizados en camas COVID, de los cuales hay treinta y ocho en estado crítico. El gobierno federal tiene alrededor contemplada con una ocupación hospitalaria general del treinta y tres por ciento. La información Héctor Auditorio, muy buenas tardes. Gracias Alejandro, Alejandro Ortiz, mi compañero, con esto esperamos haber recibido como siempre, que es nuestra mayor intención, invitarlo por cierto, para que mañana, mañana trece de agosto, descargue nuestro suplemento especial que ha tenido bendito a Dios, y gracias a usted, un exitazo, entonces, descargue lo completamente gratis, puede incluso pedirlo por WhatsApp al setenta y cuatro cuarenta y uno sesenta y cinco noventa y siete treinta, o bajarlo incluso en nuestra página web enfoque informativo punto MX. Con esto, le digo gracias, buenas tardes, buen provecho, y como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio. Gracias. 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 Gracias.